El Consejo de Ministros, encabezado por su presidente Juan Jiménez Mayor, se presenta hoy a las 3 de la tarde ante el Pleno del Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. El gobierno de Bolivia acusó ayer a Chile de tener un nuevo plan bélico que amenaza la paz de la región y una estrategia que potencia a sus fuerzas armadas para enfrentar situaciones de guerra en Sudamérica. Testigos en Altamira indican que la construcción de Belomonte no ha sido interrumpida a pesar del fallo a favor de los indígenas emitidos hace cinco días por un tribunal en Brasilia. Fuentes de Norte Energía informaron el viernes pasado que la empresa aún no había recibido ninguna notificación formal de la sentencia. Con motivo de las celebraciones del fin del Ramadán, el presidente de Siria Bashar al-Assad fue visto en público durante una ceremonia en la mezquita de Damasco. Esta aparición se da cuando la misión de observadores de la ONU en Siria terminó oficialmente. Del 21 al 23 de agosto se desarrollará en Lima el evento internacional Perú-Rusia Desarrollo Satelital 2012, en el cual astronautas rusos explicarán a los asistentes peruanos su experiencia de vuelo en la Estación Espacial Internacional.